Un día lloró, un día cuando algún pasaje yo te vi Hermoso huipi llevaba a ser un ángel a Virgen Si tú quieras, no quieres, no quieres, no quiero ni Si tú, que te quiero, quieres, no quieres, no quieres Si yo te he dado la vida, yo no quiero Gracias por ver el video.